Hoy cocinamos Aspic de pollo y verduras Los ingredientes que vamos a utilizar son Pollo, zanahoria, encurtidos, gelatina, agua, sal Todos completos se los dejo al final del vídeo En la olla express o olla rápida vamos a poner el pollo, el apio, el puerro, la zanahoria y el perejil Lo vamos a cocir con agua y le vamos a poner un poquito de sal Y lo vamos a cocer durante 30 minutos Mientras se hace el caldo vamos a cocer los huevos de godomiz Una vez que ya se ha hecho el caldo sacamos todos los ingredientes Y los vamos a picar en trozos pequeñitos junto con los encurtidos Que también los vamos a picar un poquito El pollo lo vamos a deshilachar Y los huevos de godomiz los vamos a partir por la mitad Los colocaremos en los moldes de forma que quede bonito Los vamos a ir intercalando unos con otros Hasta llenar los moldes Colamos un litro de caldo Lo llevamos al fuego y lo calentamos Y le añadimos la gelatina o el agar agar La gelatina que ya esté hidratada Ese caldo lo vamos a echar en el molde Vamos a cubrir todos los ingredientes Y lo vamos a dejar enfriar Cuando esté ya frío lo metemos en el frigorífico al menos dos días 48 horas Pasado el tiempo lo desmoldamos como si fuera un flan Y mirad que bonito queda Lo servimos con ensalada Y a disfrutar Si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta Y a suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!